Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Con esa revelación de los últimos meses de nuestro país, que son Tecnos Caribe. Yo sé que es mi culpa en tu fin, no te va a perder el tiempo Mando pa' arriba a todos ellos, que no te va a dar el tiempo Yo sé que es mi culpa en tu fin, no te va a perder el tiempo